Muy buenos días a todas y todos. Saludo respetuosamente a las y los diputados que nos acompañan en esta reunión integrantes de las comisiones dictaminadoras y por supuesto a todas y todos los ponentes que nos acompañan el día de hoy en este ejercicio. Por supuesto también a quienes nos acompañan desde la señal del Congreso siguiendo este Parlamento abierto. Tenía mucha razón Mariano Otero cuando escribió en su ensayo de 1842 titulado que es una constitución que las naciones absolutamente hablando pueden existir sin todo menos sin administración de justicia. Un buen arreglo de ella decía vale por más que muchas providencias de otro género y basta ver el estado que vivimos en este momento un estado de impunidad que todavía impera en nuestro país para darnos cuenta a más de 150 años de distancia que si hay una demanda unánime fuerte e incuestionable en nuestro tiempo es la exigencia de justicia. Frente a tal demanda insatisfecha existen diversas vías propuestas. Algunas que han tomado mucha fuerza en todo el mundo durante los últimos años son las que proponen que la respuesta a este y otros desafíos radica en las posibilidades del gobierno donde impere la voluntad de una sola persona. Para otras las más firmes y duraderas herederas de la tradición republicana y enmarcadas en la democracia como forma de gobierno apuestan por el fortalecimiento de las instituciones y las leyes como el único camino. Esta perspectiva que ha permeado con determinación en los ámbitos de la ciencia política y el derecho tiene como propósito principal el establecimiento de un estado constitucional de derecho. Por ello considero que es un ejercicio indispensable que de tiempo en tiempo se lleva a cabo un análisis del funcionamiento de las instituciones para identificar qué funciona, qué está mal y lo que puede mejorar. El caso específico del poder judicial en México es una tarea que requiere de un análisis profundo basado en la evidencia y con miras a un proyecto de largo alcance. La última vez que se realizó una reforma de Estado en aras del fortalecimiento del mismo, que fue la gran reforma constitucional al poder judicial en la década de los noventas, las y los mexicanos miramos el surgimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional y reconocimos el valor indispensable que tiene uno de los principios de la función judicial en un sistema político como el mexicano, la autonomía de los juzgadores. La iniciativa de reforma promovida desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal tuvo como una consecuencia plausible al poner en el centro de la discusión nacional un tema fundamental como es la posibilidad de revisar de forma integral el funcionamiento del poder judicial para encontrar cómo fortalecerlo. Por supuesto, son de reconocerse aquellas propuestas tendientes a fortalecer la figura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional, además de aquellas que pretenden eliminar problemas graves que es urgente atender como el nepotismo y la corrupción u otras formas indispensables para armonizar el marco normativo del Poder Judicial de la Federación conforme con el principio de paridad de género. El proyecto que se presentó originalmente, como saben, sufrió algunos cambios significativos a su paso por el Senado de la República a que me referiré de manera muy breve. Se establece la concentración de asuntos en lugar de designar órganos jurisdiccionales para el conocimiento de asuntos que constituyan violaciones graves a derechos humanos o con impacto social de especial relevancia. Se conserva el amparo soberanía. En el análisis de asuntos derivados de recursos de revisión administrativa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se analizará también la constitucionalidad. El ámbito de conocimiento de las controversias constitucionales también queda ampliado. Se conserva la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar y, en su caso, revocar los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal y se conserva la facultad de la Suprema Corte en este sentido en lugar para efecto de participar en estas decisiones del Consejo de la Judicatura Diferencial como se venía planteando la iniciativa. Finalmente, en el desempeño de la función como Cámara Revisora que tenemos, considero indispensable que estas comisiones dictaminadoras podamos someter la minuta recibida al análisis de especialistas, de personas expertas, en aras de refrendar la seguridad de que el dictamen será puesto a consideración del Pleno contendrá el mejor instrumento legislativo posible. La labor del Poder Judicial de la Federación es fundamental en la vida cotidiana de las y los mexicanos. Por ello, es de la mayor importancia que la sociedad esté involucrada en su proceso de reforma, pues como lo señaló Ronald Dorkin, lo que hacen los jueces es de una gran importancia, no solamente para las partes implicadas en el proceso, sino también particularmente en el derecho constitucional para la gobernabilidad de la nación. Deseamos que sea un éxito este foro, este Parlamento abierto. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputada.